Que no mereces que nadie te trae más Que no es un ser que se saca por los sueños Que no es la canción que con mi pecho Ni como yo ni cabrón Que estoy agradecida por la actriz Porque te conté para nada más Que no buscás Buenas noches, MOTERNO Como tú y yo se posa sobre mi pecho Te echamos mis manos y he dicho de sentirte respirar Porque ya solo me siento satisfecho Porque me ha mostrado no importa que es amor Tu sonido en el lugar del sentimiento Justo en tus mutilas seré un secreto real Si no quieres decir nada de algo de mi No te sueltes por nada más Yo me siento tan cómoda ¿Y por qué? Porque te quiero creer ¿Cómo dicen? Te amo La distancia no hace desamor Ni cuando te hace beso Vas a embarcar, busco alma y pasión De la que me da tu rumbo Y es que tu distancia es alma No te tocas la calma No es como las almas Finalmente tengo que durme suciedad por él Me enamoré de tu alma Me enamoré de tu alma Tus besos y pasos de Me enamoré de tu alma Las palabras me parecen pasajeras Veo que hay mil maneras para poder derrotar Que si quieres hacerlo por una persona No te amo No te sientes así, ¿tás el actor? Que durante los días se haga mal No se haga mal lleno a matar Por un oscuro pensamiento Sé lo que siento También es el beso que caiga Cuarto tu recuerdo en lo más puro de mí Toda mi rega por la mamá Te comento que la estante No te sientes Que yo no acabe el corte del temazamiento Más nada, tu mamá 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 Es lo que quiero decir Solo lo que quiero admitir Que no puedo pensar en nadie Desde que estás aquí Porque tú me haces sentir Reír sin alivio Cada momento Igual soy caliente Y pronto la guerra de mí Me sale para el país Pero tu amor vale la pena Yo te espero por mí Porque tú me haces frumir Y sigo siendo fuerte Después de momentos Para vivir Porque yo en Venezuela No puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Porque yo ¿Cómo dice? Te amo Te amo Y la distancia Más es de amor ¿Cómo? Y motivos al mejor Más se falta Buscar más pasión De la gente No es que tú Que tú me están en esa alma Me entorgas la calma Eres como las almas Yeah Finalmente te encontré Tus besos se traspones Me enamoré de tu alma No es que tú me están en esa alma No es que yo en esa alma Que tú me están en esa alma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?